Ayer mismo tuvimos en esta Cámara oportunidad de debatir sobre las nefastas consecuencias que el acuerdo de asociación comercial con Sudáfrica ha tenido sobre el sector primario, especialmente en la región valenciana. Este tipo de acuerdos inciden en un modelo de relaciones comerciales asimétricas, desiguales, injustas, que tienen un tremendo impacto sobre sectores económicos fundamentales en nuestros países, que generan desigualdad y desempleo, presentan gravísimos déficits democráticos. Además, en el caso que nos ocupa, pone en riesgo el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo. Por lo tanto, nuestro grupo se opondrá a la ratificación de este convenio. En segundo lugar, el acuerdo fiscal con Cabo Verde también contará con nuestro voto negativo por una sencilla razón. El marco de fiscalidad internacional empleado para suscribir este tipo de acuerdos de doble tributación está siendo sistemáticamente instrumentalizado por las grandes cooperaciones transnacionales con el objetivo de, a través de mecanismos de ingeniería fiscal, poder hurtar recursos, especialmente a los países en desarrollo. Además, Cabo Verde está en la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. Nuestro país tiene su propia lista de paraísos fiscales y, según va concluyendo acuerdos con estos países, les va sacando de esta lista. Este es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de prevenir y combatir el fraude fiscal internacional, que no existe una lista única ni coordinación de las acciones. En estos tiempos en los que tanto hablamos de amenazas a la democracia, el fraude fiscal internacional es la primera amenaza a la viabilidad de nuestros sistemas democráticos y de bienestar. Nos opondremos a este acuerdo también. En último lugar, los dos acuerdos para la salida de nuestro país de la Universidad de las Naciones Unidas presentan un caso particularmente grave. Los recortes presupuestarios impuestos por el Partido Popular hicieron que España incumpliera sus compromisos de financiación de un organismo internacional con sede en Barcelona y la situación es todavía más grave porque el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se comprometieron a poder completar esa financiación y el Gobierno del Partido Popular tardó dos años en firmar el papel que hacía viable esa subsanación de los fondos. Nos encontramos hoy con que un organismo internacional va a abandonar nuestro país por esa dejación de funciones inexplicable del Gobierno del Partido Popular. Nos vamos a abstener porque entendemos la voluntad de este organismo de buscar una sede que haga viable su trabajo. Pero es triste para la proyección exterior de nuestro país, es triste para el papel que queremos desempeñar en el sistema multilateral que un organismo de las Naciones Unidas tenga que abandonar nuestro país porque el Gobierno anterior no cumplió sus compromisos presupuestarios y cuando se encontró una manera de subsanar ese problema tardó dos años en firmar el papel que lo hacía viable. Por lo tanto, nos abstendremos en esos dos acuerdos.